Muy contento por lo hecho por el equipo y también vale un saludo al presidente Juan Manuel Santos que nos ha apoyado con este proyecto un proyecto que ha tenido tan poquito dificultades pero que vamos, vamos adelante y esperamos poder tener continuidad en los próximos años para seguir dejando en alto el nombre de Colombia Gracias por ver el video